Una de las aplicaciones más comunes de los sistemas no lineales de las ecuaciones diferenciales ordinarias son las llamadas Depredador-Presa o un sistema Lotka-Volterra. Estos sistemas surgen cuando dos especies interactúan, uno como presa y otro como Depredador. Estas ecuaciones también tienen aplicaciones en economía y en reacciones químicas. En biología, este sistema de ecuaciones explica el periódico natural. Variaciones de poblaciones de diferentes especies en la naturaleza. Antes de la solicitud de ecuaciones diferenciales estas variaciones periódicas en la población, desconcertaron a los biólogos. Seguiremos con el ejemplo clásico de liebres y zorros en un bosque, es lo más fácil de entender. X es igual al número de liebres, la presa y es igual al número de los zorros, el Depredador. Cuando hay muchas liebres, hay suficiente comida para los zorros por lo que la población de zorros crece. Sin embargo, cuando la población de zorros crece, los zorros comen más liebres, por lo que cuando hay muchos zorros, la población de liebres debería bajar y viceversa. El modelo Lotka-Volterra propone que este comportamiento se describa mediante el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. X primo es igual a cantidad a menos multiplicada por X y primo es igual a cantidad CX menos de veces Y, donde A, B, C y D son algunos parámetros que describen la interacción de los zorros y las liebres. En este modelo, estos son todos los números positivos. Ahora es analizar la idea detrás de este modelo. El modelo es un poco idea más complicada basada en el modelo de población exponencial. Así que, dados los dos diferenciales ecuaciones, si ampliamos, tenemos X primo igual a X menos B, C, Y primo es igual a X y menos D. Se espera que las liebres simplemente crecen exponencialmente en ausencia de zorros. Ahí es donde entran en juego los términos fiscales. El crecimiento de la población es proporcional a la población misma. Entonces, mirando nuestra ecuación para X prime, si es cero. Una vez más, observe cómo tenemos sólo X primo es igual a X. Suponemos que las liebres siempre encuentran suficiente comida y tienen suficiente espacio para reproducirse. Sin embargo, hay otro componente. El VIX. Esa es también la población disminuye proporcionalmente al número de zorros. Juntos escribimos la ecuación como X primo es igual a cantidad a menos multiplicada por X. Así que es como el crecimiento exponencial o la decadencia, pero la constante depende sobre el número de zorros. Los zorros necesitan comida, las liebres para reproducirse. Cuanta más comida, más grande la tasa de crecimiento. De ahí el término X en la ecuación de Y primo. Por otro lado, hay muertes naturales en la población de zorros y de ahí el término D. Y ahora también obten un ejemplo específico. Consideremos que el sistema X primo es igual a la cantidad 0.4 menos 0.01 y veces X y primo es igual a la cantidad 0.003X menos 0,3 veces Y. A continuación tenemos una gráfica de retrato de fase para el sistema, así como un gráfico de X y Y. Veamos esto en la siguiente diapositiva. De nuevo a la izquierda tenemos el retrato de fase para el modelo de predador presa. En este ejemplo, hace sentido trazar también X y Y como gráficos con respecto al tiempo, que vemos a la derecha. Por lo tanto, el segundo gráfico, nuevamente, la gráfica de la derecha es la gráfica de X, Y en el eje vertical contra el tiempo en el eje horizontal. La solución particular graficada fue con las condiciones iniciales. De 20 zorros y 50 liebres. Mirando la vertical eje, ahora podemos decir que el gráfico rojo es el gráfico de los zorros, y el gráfico azul es el gráfico de las liebres. Y ahora, volviendo a nuestro sistema específico, determinemos lo crítico puntos, clasifíquelos y determine también los ecuación de las trayectorias. Recuerde, encuentre los puntos críticos necesarios para determinar el pedido de reparaciones. Eran tanto X primo como Y primo iguales a 0, lo que da como resultado el sistema que se muestra aquí. Observe que ambos sistemas se satisfacen con una X y ambos son 0. El sistema también está satisfecho cuando X es 100 y es 40. Dándonos un segundo punto crítico de 100,40. Observe que 0,003X menos 0,3 es 0. Cuando X es 100 y 0.4 menos 0.01 es 0. Cuando Y es 40. El 0,0 crítico es cuando hay 0 liebres y 0 zorros. El punto crítico 100,40 es cuando hay 100 liebres y 40 zorros. Para el siguiente paso, determinar la matriz jacobiana, donde F de X, Y es igual a X primo y G de X, Y es igual a Y primo. Para las entradas de la matriz jacobiana, el parcial de F con respecto a X es 0.4 menos 0.01 Y. El parcial de F con respecto a Y es 0.01X. En la segunda fila, el el parcial de G con respecto a X es 0,003, Y y el parcial G con respecto a Y es 0,003X menos 0,3. Y ahora determinamos la matriz jacobiana en los puntos críticos y luego determinamos valores propios correspondientes. Recordemos los tipos de los valores propios en la mayoría de los casos nos ayudan a clasificar el punto crítico. En el punto crítico 0,0, el jacobian tiene las entradas 0.4, 0, 0, menos 0.3. Recuerde encontrar él. Configuramos y resolvemos la ecuación con los valores propios correspondientes. El determinante de la diferencia de J y lambda Y es igual a 0, lo que en este caso da como resultado lambda. Los valores propios son iguales a menos 0,3 y 0,4. Recordemos, porque tenemos dos valores propios reales con signo opuesto, el punto crítico 0,0 es una silla de montar. Esto debería tener sentido. Si empiezas con algunos zorros sin liebres, los zorros se extinguirán, es decir, te acercarías al origen. Si empiezas sin zorros en unas cuantas liebres, entonces las liebres simplemente sigue multiplicando sin comprobar. Y así, te alejarías del origen que está verificado analizar el campo vectorial. Y ahora podemos ver que el punto crítico 100,40 donde la matriz jacobiana tiene entradas 0, menos 1, 0,12, 0. En este caso, en los valores propios son lambda iguales a más o menos y veces la raíz cuadrada de 0,12. Observe los valores propios son puramente imaginarios, que es el caso en que no podemos clasificar del todo el punto crítico usando solo linealización. Podríamos tener un establo centro, un fregadero en espiral, o una fuente en espiral. Ese es el equilibrio que podría ser asintóticamente estable, estable o inestable. Por supuesto, el retrato de la fase anterior que muestro a continuación parece implicar que tenemos un centro estable, pero no podemos simplemente confiar en la imagen. Quizás las oscilaciones sean haciéndose más y más grande, pero solo muy lentamente. Por supuesto, este sería un mal resultado, ya que implicaría que algo saldrá mal con nuestra población tarde o temprano. Además, solo graficamos un ejemplo específico con trayectorias específicas, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos en una situación estable en el punto crítico 100,40? Como dijimos antes, en el caso de puramente valores propios imaginarios, tenemos que trabajar un poco más. Vamos a ver si podemos encontrar en ecuaciones de las trayectorias. Para ello, consideraremos d barra de x. Recordemos que d barra de x es igual a d barra de t dividido por dx barra de t, lo que tenemos como resultado en el siguiente cociente. Y podemos solucionar esto ecuación diferencial mediante separación de variables. Si separamos las variables, el resultado es que la cantidad 0.4 menos 0.01 y dividida por id es igual a la cantidad 0.003 x menos 0.3, dividido por x de x. A continuación, integramos ambos lados de la ecuación. Y el resultado es 0.04 natural valor absoluto logarítmico de, y menos 0.01 y es igual a 0.003 x. Menos 0.3 logaritmo natural valor absoluto de x más c. Vamos a resolver esto para c, y ahora tenemos la ecuación para las trayectorias, dado un valor particular de c, podemos graficar una trayectoria. Así que ahora vamos a graficar algunos de las trayectorias. He usado desmos para el gráfico de la derecha. Observe que a la izquierda usese igual a 1.8, 1.9, 2, 2.1 y 2.15. Observe que las trayectorias son bucles cerrados alrededor del punto crítico 100,40. Ahora conocemos lo crítico el punto 100,40 es un centro y es un punto de equilibrio estable. No tenemos que preocuparnos sobre la extinción de los zorros o las liebres o sus poblaciones que explotan. Espero que esto le haya resultado útil. Gracias. Gracias.